El tema de los mercados El tema de los mercados es una palabra resistida, difícil y tiene connotaciones aparentemente brujas pero ciertamente no está claro a veces en la cultura en general y en la cultura periodística y política también pero de este tema en realidad hemos venido charlando mucho, distintos grupos durante todo el año pasado el año pasado, todos sabemos, había dos o tres o cuatro o cinco grupos, no sé cuántos pero que estábamos todos dando la vuelta a decir cómo se recausaba el desastre que había en materia energética y uno de los temas recurrentes era el tema de la reorganización de los mercados donde la definición en definitiva primera era bueno, es Estado, es Mercado es qué rol le van a jugar en el futuro en cuanto en cuanto a estos partes que siempre están en juego cuando uno está hablando sobre todo de energía Estados, sectores privados están en juego y esto se aceleró de algún modo y lo conversamos con Alfredo bastante cuando sale el fallo de la Corte porque en definitiva el fallo de la Corte en su considerando número 20 es muy interesante como plantear las cosas en cuanto a este el perdón entonces no sé cómo se va a pasar el caso me fallo de ir a Corte en definitiva el fallo de la Corte considerando 20 tiene tres puntos que son muy importantes el primero dice claramente que la determinación del precio para la producción y comercialización del gas natural vuelvo a empezar no, no miren por ahora el fallo de la Corte el fallo de la Corte dice el considerando 20 dice la determinación del precio para la producción y comercialización del gas natural se rige por la libre interacción de la oferta y la demanda clarísimo el fallo de la Corte después dice en su considerando dice pero sucede que el Estado dejó de hacerlo dejó de lado el mercado en donde ya la Corte habla de la desregulación que está hablando del mercado el Estado dejó de lado el mercado al intervenir directamente en él desde el año 2004 en realidad se está reduciendo a la resolución 181 del Estado de la ley de la ley de la ley y más adelante plantea que en fin aceptemos que está esta intervención del Estado dice pero esta intervención del Estado debía reencauzar la actividad y llegar nuevamente a precios que deberían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda o sea más claro echarle agua pero así está la definición del considerando 20 de la opinión de la Corte ahora entonces el punto siguiente es es este es decir la necesidad de volver al mercado en definitiva porque lo que dice la Corte es hasta tanto no se retome el libre juego de oferta y demanda le pareció razonable a la Corte y los abogados dirán que quiere decir razonable después pero le pareció razonable que el análisis del precio mayoritar de gas en el PIS en el punto de ingreso del sistema de transporte que lo calcula el gobierno se efectúe conjuntamente con la revisión tarifaria para lo cual es necesaria la aceleración y la acelería pública o sea en definitiva lo que está diciendo la Corte es miren muchachos si son ustedes y no es el mercado que está explicando el precio entonces ese precio me lo pasan por audiencia pública no así el caso de que el precio hubiera estado terminado por el mercado porque ese es un pass-through directamente ese pass-through tiene sí la supervisión del ente regulador pero en definitiva eso no es parte de la audiencia pública luego yo aquí lo que planteo es que revertir aquel abandono del mercado es en consecuencia a mi modo de ver un mandato urgente para la eliminación del precio del mercado y después vamos a ver por qué creo que eso es urgente en principio y en términos teóricos y generales la existencia de un mercado claramente influiría de un modo muy positivo en acelerar el crecimiento de la producción local en la medida que realmente se realice un contexto de reglas de juego estables efectivamente competitivas en el mercado abierto sin privilegio y entran muchos monstruos conocidos en materia de privilegio confiable y previsibles y previsibles bajosas condiciones que son las condiciones de un buen que no se puso el funcionamiento del mercado lo ideal sería que en ese contexto se moviera el objeto del tema de gas en la Argentina en el sector mirando hacia los recursos descubiertos en la Argentina su posición en el mundo con relación a esos recursos y la necesidad del país de definir una política energética de largo plazo ¿qué es lo que ha sucedido en definitiva? a mi modo de ver el gobierno no ha sido específico en su visión de la trayectoria a seguir para la reorganización de los mercados energéticos en general yo creo que hoy es posible encontrar una definición clara y decir a dónde vamos ciertamente el gobierno habla del mercado pero Emil informa de ver las cosas es una especie de lip service al tema porque en definitiva esa situación uno no la ve que se esté concretando o por lo menos uno no ve hacia dónde se está dirigiendo sea que hablamos del mercado de energía eléctrica sea que hablamos del mercado de gas y aún en el caso del mercado del petróleo de alguna manera el tema es todavía más complicado porque su justificación frente a la posibilidad de la audiencia el gobierno expresa su temor de que los precios sean fijados por el mercado y eso lo dice claramente dice que si operara el mercado tal como porque el trabajo es muy bueno el que presenta el ministerio de economía el de energía y se lo da al gas es un muy buen trabajo porque en los últimos cuatro páginas cuando determina la política dice ahora si yo hiciera lo que debería hacer dicen bueno esto genera un aumento muy significativo en el precio del gas para los usuarios y en función de eso no vamos a fijar el precio de esta forma yo creo que ya de algún modo está medio inhibido por la resolución 74 que hace referente al plan GAS pero de algún modo decidió determinar que per se por si el gobierno per se cuáles serían los precios mayoristas a casta más anual o sea semestrales que gradualmente se dirigirían a un valor alineado con la variedad de importación hasta el 2019 no solo hizo eso el gobierno sino que otro tema que tuvo mucho en discusión definitiva pero que ya lo he explicado de hecho con la resolución del plan GAS estaba implícito que lo iba a continuar diciendo es que en el gas además se ha decidido mantener subsidios tanto a la producción como al consumo antes de esta etapa se había hablado mucho y además así lo determina la ley del gas los hechidos deben ser explícitos y además no a la 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 de gas, se dice, en las condiciones actuales del sistema la aplicación inmediata del principio de libertad de precios en la compra de gas redundaría en un perjuicio para los usuarios finales. No se explaya cuál es ese perjuicio para los señores de gas, se supone que sería un precio alto, debido a que el desequilibrio del propio mercado, los elementos que están funcionando o formando parte o generando esa situación de desequilibrio, es justamente una situación de precios que no son de mercado, o sea que es una especie de difícil de entender en la lógica de lo que se mencionó. De ahí lo que determina el informe determina la necesidad de regular para proteger los derechos de los usuarios. O sea, el derecho del usuario determinado aquí sería el derecho solo a tener un bajo precio de gas independiente mercado, es difícil de comprender la justa actuación de él. Y bueno, lo que determinan con defensa valores que gradualmente se van a dirigir a hacer un valor alineado por la paridad de importación. Pero aún el cálculo de ese valor de paridad de importación es un cálculo que no aparece justificado, sino más bien que es una especie de promedio condenado de las distintas cantidades que han existido, a lo cual tomaron arbitrariamente una decisión de decir, bueno, partimos de aquí y le vamos aumentando el 10% semestralmente. O sea, no hay fundamentos teóricos serios detrás de eso y mucho menos empíricos. De modo que la propuesta es una propuesta otra vez que evadiendo, no habiéndose metido desde inicio, yo coincido con todos, seguramente que esto no era el plan para los dos primeros meses, pero sí estamos acá con nuevos escorridos. Alguna idea de idea del mercado tendría que estar existiendo, esto confirma que no existe. Y yo creo que lo importante aquí es, obviamente no se podía ir de entrada a una situación de mercado y en economía la secuencia de las decisiones es un tema muy importante, es un tema de enorme relevancia para cuando se hace política y económica. En definitiva, yo creo que a principios de año se necesitaba un precio administrado de emergencia, es claro eso, para salvar una primera etapa de racionalidad, de parciar en materia de precios mayoristas con la debida audiencia y demás, pero como un primer paso en la medida en que entre tantos empezaban a organizar los elementos que darían marco institucional e instrumental a una situación que dirigieran los mercados. Eso, de ahí que yo pienso que el paso siguiente era tener un sistema de ir armando los elementos de competencia, debidamente reguardados, obviamente, pero que en definitiva permitirían mejor asignar los recursos, no solo en la industria del gas, si el gas no está bien determinado como precio, no vamos a tener un mercado eléctrico que tenga precios razonables. Entonces, y en definitiva, la secuencia sí, porque finalmente es la propia actividad económica la que va a estar dependiendo de un precio finalmente determinado en forma democrática y además ahora con la intermediación de una audiencia pública. En definitiva, lo que hay que hacer tanto en la electricidad como en el gas, mi modo de ver es conocer el precio, hay un precio de gas, hay un precio de la electricidad, señores, en función de ese precio que es la referencia, que incluye no solo el precio a nivel mayorista, sino las tarifas de transporte y distribución, esa es la referencia y en función de esa referencia mido cuál es la incidencia de todo el sistema impositivo que está dando vuelta alrededor de eso, que son 25, 30, 40, depende de las jurisdicciones, y en función de esos midos, ahí sí los subsidios, porque obviamente va a haber que tener subsidios para poder administrar una transición. Esto es lo que se puede hacer y lo que debe hacer, porque si uno lee bien la ley de gas, ¿qué dice? Bueno, en definitiva se determina el precio de la forma que yo he combinado, pero a ese precio el Poder Ejecutivo indicará cuál es la estructura de subsidios y en función de esa estructura y valor de subsidios, el Poder Ejecutivo pide autorización al Congreso de la Nación para asignar recursos para subsidios. Esa es la trayectoria, y esa no es la trayectoria que se ha seguido en esta ocasión. Al mismo modo, el mensaje final que queda para el inversor, el sector de las inversiones que están de por medio son inversiones muy fuertes, si es que queremos desarrollar bien esto, es en definitiva que la visión global que se ofrece en materia de los precios mayoristas no se terminan por el mercado, como lo vengo diciendo. La estimación del precio mayorista recae en la burocracia de turno, porque depende de cuánto dure este gobierno, hoy podemos tener mucha confianza en los tres años y medio que resta, el precio mayorista, pero puede ser que otros vengan y cambien de opinión, y entonces en los 6,78 creo que es el precio de paridad hacia el cual debería entender el gas en el año 19, por ahí a algunos se les ocurre que sean 5, o sean 4 o 50. ¿Quién lo sabe? En definitiva, puede estar muy impresionado por el NLG, y el NLG, bueno, hoy está bajando, los precios yo creo que en Estados Unidos van a subir un poquito, no sé si se van a reflejar en el NLG o no, pero es cierto que hay un mercado spot del NLG en el mundo, hoy yo puedo comprar un cargo en cualquier lado y llevarlo donde quiera, ya se está consolidando la idea del mercado spot a nivel internacional, y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué se dice esto? a los que sean siglas, o este, en fin, siempre cuando interviene la democracia hay algún tipo de arbitraedad de vuelta, pero no solo eso, sino que ahora, con esta falla de la Corte, ese precio va a pasar por audiencia, es decir, esta vez no hubo discusión, porque, bueno, ya lo hemos dicho desde antes, el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo, determinó un determinado precio de gas, en definitiva, hacia el futuro, la idea de audiencia pública y el precio mayorita han quedado tocados, han quedado tocados, y en la Argentina ese es un tema complicado para comprensión de los hechos de la política. En definitiva, han quedado abiertas dos instancias de incertidumbre que, a mi modo de ver, como siempre sucede con incertidumbre, mantiene alejado al inversor de largo plazo, en definitiva, el inversor de largo plazo necesita, que necesita Argentina, es decir, que venga para desconcentrar y expandir las puertas nacionales, en el caso del ACA. A mi modo de ver, la palabra desconcentración, en este caso, es muy bueno, pensando eso. Entonces, con esto, yo ya estoy terminando, Hugo, pensando en el futuro, yo leía estos días en un simposio en Australia, el CEO de una de las empresas de asesoría y más grandes de Australia, que es de Clover Rock, decía, en respuesta a una ponencia en ese simposio, donde se le dijo, señores, el futuro de la energía va a ser que la energía va a ser gratis en el mundo. Y este señor dijo, bueno, lo cierto es que la tecnología se está direccionando, que está direccionando, que el sector de la energía la está direccionando de un mercado de escasez hacia un mercado de abundancia, hacia un modelo de abundancia. Entonces, tiene mucha importancia, obviamente, porque cuando están hablando de modelo de abundancia, están hablando de modelos que han incorporado todos los avances tecnológicos que en estos 15 años han ocurrido, o 20 años, o si vamos a ser mucho más, han estado influyendo en lo que pasa a partir de hoy. Ahora, la creación de este señor fue, bueno, pero no se aflijan, si no va a pasar mañana, va a pasar dentro de 20 o 30 años. Entonces, mi última reflexión es que hace 20 años muchos de los que estábamos acá estábamos muy metidos en el sector de energía, estábamos contentos porque Argentina estaba incorporando a su sistema la tecnología más avanzada de generación de electricidad, que era la de los ciclos combinados. Bueno, ¿saben qué? Los 20 años pasaron. Este hombre dice que dentro de 20 años, en definitiva, va a ser otro, muy distinto al mundo de la energía. ¿Y saben qué? La otra novedad para nosotros es que hace 20 años él que hizo los cambios en Argentina fue el mercado. Y aquí quedó. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.